al buen Julio Bróniman, que estuvo, nuestro carnalazo Julio, que estuvo ahí en el movimiento, bueno, en este, en este disque movimiento, donde supuestamente hubo cientos de miles de personas apoyando a Xochitl Galvez, lo cual es una tremenda mentira, y pues bueno, nos compartió varios, este, pues varios videos, también a Mila, agradecerle a Mila, porque también nos pasó y nos compartió unos videos, de lo que fue este evento, vamos a llamarle así, en el ángel de la independencia, donde se suponía que iba a mostrar el músculo Xochitl Galvez, y pues mostró lo guango, lo guango que está la oposición, lo guango y sin mus, ¿eh? Amigos, muy buenos días, pues, miren nada más, vine, justamente, vine exclusivamente a ver cómo se mueven las aguas, en el evento de Xochitl Galvez, que convocó, pues, los de la Marea Rosa, los de la oposición, los de la alianza opositora, precisamente para entregarle su constancia, como candidata oficial, de la alianza va por México a Xochitl Galvez, vengo caminando desde la calle de Niza, hasta el ángel de la independencia, y les puedo decir, que exactamente la gente, medio se siente que hay gente, el tumulto, por decirle así, se empieza a congregar, a partir de lo que viene siendo a la altura de la calle de Génova, ¿ok? O sea, no es, no llegan hasta Niza, del ángel de la independencia, hasta la calle de Niza, no llegan, entonces, este, por ejemplo, aquí hacia mi izquierda es la calle de Génova, donde está la zona rosa, en la colonia Juárez, a mi derecha, está una de las calles de la colonia Cuauhtémoc, y bueno, todavía estamos viendo cómo hay muchos, pues, realmente no es tanta gente, aquí los del PAN ya les pusieron unas banderitas a los organilleros, digo, parte del proselitismo, bueno, y este, vamos a acercarnos un poquito más, a ver qué es lo que, lo que vemos, y pues sí, efectivamente, les digo, no es tanta gente, ¿eh? No crean, o sea, no crean qué es lo que nos van a decir en la semana, de que son tantos, yo nada más les quiero decir, la semana pasada, Claudia Sheinbaum, tuvo su cierre en el monumento a la revolución, y definitivamente vimos que fue, pues, que fueron muchas personas. A ver, vamos a ver, chicos. Bueno, pues de las cosas que uno se encuentra, de las incongruencias de la oposición. Ahí vemos. Bueno, como les digo, ahora estoy casi casi en frente de la Embajada de Estados Unidos, y para los que conocen la avenida Reforma, exactamente a la altura de la Embajada de Estados Unidos sobre Reforma, a unos cuantos metros adelante está lo que viene siendo el ángel de la independencia. Entonces, ahí podemos ver cómo, podemos ver cómo prácticamente hasta aquí es donde llega el tumulto de gente. Bueno, aquí están muy emocionados con sus playeras rosas. Y bueno, exactamente a la altura de la Embajada de Estados Unidos, que está hacia la derecha, de aquí hasta el ángel de la independencia, es donde se empieza a sentir que hay un poquito más de densidad. Pero de ahí para atrás hasta Misa, prácticamente está vacío. Bueno, amigos, en un ratito les mando otro video para que podamos... Bueno, pues ahí, esa es parte del recorrido que hizo el buen Julio, el día de ayer, Kike, tú como ves que... Ahorita voy a pasar uno que hizo Mila muy bueno, porque encara a Sandra Cuevas y dice, ¡Qué bonitos zapatos! Pero bueno, ahorita, ahorita lo pasamos ese, pero para que me des tus impresiones sobre este, este video, este... Pues que desenmascara el buen Julio, porque pues no es lo que decían, que estaban llenas las calles de todos los alrededores del ángel de la independencia. Pues no fue así, ¿eh? ¿Cómo ves? No, pues como dice Roxana, ¿no? Así o más lleno no cabía ni un alma. Se veía así, mira, pinches brujitos así. Ahora sí se veía como la barba cuando me salía a los doce, güey, uno aquí, uno acá, otro por acá, otro por acá. La verdad es que es un fraude, Rafa. O sea, se pudieron extender un poco, pero la verdad la concentración no llevaba ni una cuadra, Rafa. Ni una cuadra. Y cuando llegamos nosotros a ver al presidente, ahí estaba Xochitl. Todavía no llegaba el presidente y ya había... Es más, había gente que había ya llenado esas veces las diferentes glorietas. Estamos hablando aquí que no llegas, tenía una cuadra. O sea, sí que a lo mejor unas personas de repente se empezaron a expandir. Sí, pero no está el punch, Rafa. Es lo que te decía hace rato. No hay punch. Estos personajes no lo presentan. Xochitl Galvez no es un personaje que presente fuerza, que presente punch para ser candidata, como no creo que sea ninguna otra persona. Algunos llevarán cinco mil, seis mil más. Sí creo que son un poquito más de los que dijeron en la... De los que dijo Martí Batres, pero creo que poquito más. ¿Cuántos dijo Martí Batres? Cuatro mil. Vamos a suponer que fueron diez mil. Siendo muy generosos, va, diez mil. Es más, hasta te diría, siendo más generosos, Rafa, veinte mil. Es de risa. Es la candidata que tenía que tener la fuerza. Ve, ojo. Voy a un punto aquí rápido, mi estimado Rafa. Ahora, algo que me llama la atención de la oposición es que llegaron con la marea rosa. ¿Qué pusieron? La marea rosa va a llegar. Ah, ok. Y se quisieron colgar de la situación del INE, porque cuando hablaron de lo del INE, cuando se fue a marchar a lo del INE, hubo más gente. Hubo una de las marchas del INE que se les hizo, que hizo tanta gente que ha sido su máximo logro. Y esa marcha rosa que tuvieron del INE es la que querían ahorita poder meter. Aquí, aquí algo que me llama la atención en esto es, te quisiste colgar de la marcha rosa y la marcha rosa la quisiste hacer parte de Xochitl Galvez. Yo en lo que les quería compartir, mi estimado Rafa y mi estimada audiencia, esta persona, que se supone que era la candidata, juntando o no la marcha rosa, queriéndose colgar de la situación de la marcha rosa, tenía que haber tenido un apoyo más grande, Rafa. Si, es más, si me dijeras, hubieran tenido cien mil, hubiera sido un fracaso. Obviamente, si lo comparamos con lo de ahorita, diríamos, no, pues ha sido un éxito, porque son más que ahorita. Pero a lo que voy es, la candidata de la oposición, y la candidata de la oposición, tenía que haber mostrado la unidad, de estos partidos, y de la gente que está en contra de Andrés Manuel, el odio que ya ha sido, una de las grandes propagadoras al respecto, y que, y de las personas que hemos comentado aquí, que hay gente que dice, voy, porque voy en contra de Andrés Manuel. Entonces, esa es la parte, esa es la parte que, que me llamó la atención, donde no tiene fuerza, no hay fuerza, y reitero, le estoy dando un número, que para mí es mucho más grande, 20 mil. Ok. De ahí, mi estimado Rafa, la persona que va a competir, si el domingo, o sea, es 8 mil a veces la persona que va a competir, y quiero comparar algo, te apuesto Rafa, a que si el domingo, mandan a llamar unidad, y hacer una marcha, y juntarse del Zócalo, para que no, a mí no se me haría mala idea, que el domingo, se marchara en unidad, y que ahí el presidente, entregar el bastón de mando, ahí no, ahí me estoy adelantando, pero sería genial, si puede pasar, que te puedo apostar, que mínimo medio kilo va, mínimo medio millón, mínimo. Sí puede pasar, porque ya lo anunció el presidente, anunció que va a dar el bastón, y yo no dudaría, que el domingo dijeran, o sea, una marcha, y que con la persona que ganara, va a marchar el presidente, y va a saber si no se jala, y es más, sola, la persona sola, la persona sola, medio kilo, sí junta, sin problema, en unidad, y ahí estaremos, si se necesita, sea la persona sola, o sea con el presidente, ahí es mostrar unidad, y ese es el punto, la muestra de unidad, no te llevó a esta cantidad, vamos a suponer 10 mil, como dijiste Rafa, tu unidad te llevó a 10 mil, son un rotundo fracaso, es por lo que te decía, me sigo, me sigo sosteniendo, dijiste algo muy cierto, es que si se duda, por cómo han llevado esto, pero sigo sosteniendo, que Xochitl, no es la candidata, por un punto, o sea bueno, nadie es la, es el candidato de la oposición, porque no hay fuerza, a eso me refiero, pero, el, o como me diría alguien, no Enrique, es que si es, si es la candidata de la oposición, porque no tiene fuerza, como no la tiene la oposición, ok, si lo vemos desde ese marco, estoy de acuerdo, pero al que voy Rafa, quien sea de ellos, el candidato, no tiene la fuerza, para ganarle a nadie, de este lado, a nadie, a nadie, y la otra, y la, y la, y la otra es que, cómo vas a sostener a una persona, digo, para mí fue el peor error, mandarla a la calle, quisieron mostrar fuerza, lo único que mostraron, fue vergüenza, una burla, fíjate, vamos a ponerlo en perspectiva, y hacer un comparativo, y, y lo comentaba Julio, pero a ver, vamos a ver el cierre, que tuvo, si tú quieres, hasta el mismo Ebrard, tuvo más gente, que Xochitl Gálvez, en este evento, a huevo, a huevo, el que a ver, Noroña de Zacatecas, Rafa, mete el evento, que hizo Adán Augusto, 50 mil personas, en Toluca, 5 mil, más los que estuvieron aquí, en la Ciudad de México, los más de 80 mil personas, que hizo Claudia Sheinbaum, en el Monumento a la Revolución, el cierre, que tuvo en Zacatecas, Noroña, que dicen, que hubo aproximadamente, entre 25 mil, y 30 mil personas, o sea, tiene más, digo, el bueno Velasco, vale para pura madre, y Monreal, pues, ¿para qué te digo? Ya ves que su pinche cierre, lo hizo de manera virtual, entonces, ahí no podemos hacer un comparativo, pero, además, hay que, eso es lo que le debe, de preocupar a la oposición, porque, a ver, ustedes recordarán, no nos vayamos tan lejos, 2018, cuando convocaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, un evento, sea el que sea, ¿cuántas personas llegaban? Si el presidente lo hacía en el Zócalo, 150 mil, 200 mil, 250 mil personas, personas, y todavía no estaba en el gobierno, para que no digan, no, es que, es que son acarreados del gobierno, no, cuando en entonces, 2018, cuando Andrés Manuel, era el cambio, de este país, llenó el Zócalo, si no me recuerdo, creo que fue una vez, con 250 mil personas, porque después se fue al cierre, lo hizo en el, en el Estadio Azteca, ustedes recordarán, que el Estadio Azteca fue lleno, y aparte, todavía los alrededores, este, apoyando al presidente, que esos no los contabilizaron, pero 80 mil personas, si estuvo en su cierre de campaña, en el Estadio Azteca, tranquilamente, entonces, si lo vemos, si ponemos la balanza, en este evento, que hace Xochitl Galvez, pues es, de verdad, que es un fracaso, porque miren, si uno se está portando generoso, y decir, 20 mil personas, estando, estando, como partidos, el PRI, el PAN, y el PRD, y aparte, asociaciones civiles, y cuanta madre, que se andan ahí, el Frente Cínico, ajá, el Frente Cínico, y la chingada, pues güey, era para que mostraran, el músculo, por lo menos, era para que hubieran llenado, con 150 mil personas, por lo menos, es más, por lo menos, tenían que ser 100 mil, Rafa, por lo menos, no, si tiene que ser más, porque estamos hablando, que ella va a ser, la candidata presidencial, claro, es a lo que voy, donde está la unidad, por eso te decía, si no son 100 mil, es un fracaso, es más, hasta 100 mil, te lo podría decir, ellos tenían que haber, mostrado la fuerza, porque fue más gente, a lo del INE, que a esto, por eso, se estaban colgando, de lo del INE, por eso, veías, al doctor Simi, con su camisita, que ni le cerraba rosa, y su playerita rosa, del INE no se toca, porque tenían que mezclar, como es la oposición, cuando hablan de un tema, mezclan todo, pañales, cualquier pedo, ahí lo juntan, para poder, para poder querer, tener argumento, fue lo que le sucedió ahorita, nada, nada, o sea, lo que vimos ahorita, fue una situación, completamente, parca, de pena, penosísimo, dan vergüenza, perdón, con todo, así que, con todo respeto, pero no llenó, el ángel de independencia, no lo llenó, y es más, déjame pasarla,